Empieza a aclararse el panorama del Córdoba Club de Fútbol de cara a la próxima temporada. A falta de la reunión presupuestaria deportiva entre Bahrein y Javier González Calvo, el consejero delegado de la entidad Blanquiverde confirmó en el día de ayer, durante el acto del Ateneo Cordobesista 1954, que Alberto del Moral se marchará este verano del club PSV renovado, porque no pueden retenerlo en la segunda ref. Además, esta mañana el Atlético Baleares ha anunciado el fichaje de Jesús Álvaro y de Álex Robles, cedido por el Sevilla el pasado año en el Arcángel. Por ejemplo, del nivel del que se está hablando, el tema de la Baleares, me lo dijimos ayer lo que no va a haber, primero, que se llamaba a Alberto, a la persona que dice, en este club, en este club, para la cláusula, pero que en momentos no tenemos nada, fuera que dentro, y creo que no se va a poder hacer la selección de la silla de Alberto. Momoyetei podría ser el siguiente, con contrato en vigor, en abandonar la disciplina blanquiverde este verano. Al africano se le podrían unir más jugadores, que por el momento aguardan una propuesta de renovación del club siempre a la baja. En la parcela deportiva, González Calvo confía en Juanito para que siga al frente, al igual que en Germán Crespo, que podría marcharse al recre, pero todos ellos dependen de la última palabra que la tienen los inversores del Golfo Pérsico. Las incógnitas se van despejando un mes después, tal día como hoy, del descenso a la cuarta categoría del fútbol profesional del Córdoba Club de Fútbol.